Eh, estoy esperando que se conecte un compañero cómico Luqui, te estoy esperando. Vamos a conversar con cómico Luqui. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a conectarnos con cómico Luqui. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Ey, mi hermoso y mi robusto bebesito! ¿Me has extrañado, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, papi. Bueno, te cuento que estoy en estos momentos en mi casa, acatando la cuarentena. Y con un poquitito de música te he querido esperar. Yo sé que a vosotros le encantáis la música del tecno. Escucha. ¡Ahí, guapita, el rostro! ¡Ahí, guapita, el rostro! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, papi. Estoy en casita, tranquilo. Eh, jugando con las redes sociales. Espero que también te encuentres bien, papi. Eso para que la... Eso para que la... Te recibo nosotros... Eso nosotros... Te echó... También estoy en el trena. También estoy en el trena. Espera, espera. Repito lo nuevo, que ya se intercorta tus palabras. Bueno, para la gente que no hay conocimiento. Para la gente que no hay conocimiento. Cómico, un chico muy bueno. Un chico muy bueno. De nueva generación. De nueva generación. Eh... Salud. Salud. ¡Usted a ti! ¡Usted a ti! Hola, ¿cómo están todos los seguidores de mi amigo, el cómico Narizón Dani, del WhatsApp de JB? Eh... Gracias por tomarte a la transmisión el día de hoy. Permítanme que me presente. Mi nombre es el cómico Luqui. Bueno, yo vengo de España, de la parte de Zaragoza. Zaragoza del Norte. ¿Eh? ¿Eh? Sí, allá en España a mí me dicen Pancho Bolas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vosotros solamente dime, Pancho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las bolas se han quedado en la comisaría, donde me han atrapado por salir en la cuarentena. Oye, oye. ¿Qué estás haciendo? Cuéntale la gente, cuéntale la gente. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Piena, pena. ¿De dónde sale? Para lo que sale, para lo que sale. Ah, sí, justo me preguntaron a mí, Luqui, ¿cómo te dieron la canasta de los cómicos? No me dieron. ¿Ya? Pero, bueno, de alguna u otra manera hay que tratar de buscar unos ingresos. Como mucha gente sabe, mi papi, yo hago... Habla, habla. Allá. Como muchos saben, yo hago parodias, hago sketch en mi canal de YouTube. Tengo dos canales de YouTube. Cómico Luqui Oficial, y en el canal de Cómico Luqui Oficial, solamente subo lo que es este puro trabajo de cómicos ambulantes. Es el teatro de la calle, de la Alameda Chabuca Granda. Bueno... Y en mi otro canal... ¿Perdón? Di tú, di tú, no, tu Instagram, tu no, tu Instagram... Ah, ya, mi Instagram, puedes seguirme en Instagram como arroba cómico Luqui. Me sigues en Instagram, arroba cómico Luqui, y vosotros vas a poder ver videitos cortos. Y si me quieres seguir con sketch, parodias, en mi canal Cómico Luqui, en YouTube. Vas a ver parodias, musicales, reportajes, trolleando a la gente en la calle. Bastantes cosas para que el público se divierta y se entretenga, y de esta manera tratar de... La gente dice... Se intercorta tu palabra. La gente me pregunta si tú eres el del mío. ¿Qué es el del mío? 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 Tu señal creo que se va. Tú estás en altavoz. Tú estás en altavoz. ¿No? ¿No? Estoy normal. ¿Qué es el del mío? ¿Qué es el del mío? ¿Qué es el del mío? Espera, espera, voy a arreglar el audio. No te escucho bien, se intercorta. Ahí, a ver. Ya, la gente me pregunta... La gente me pregunta... Si tú eres el que apareció con daignita. ¿Con dañanita? ¿Y tú eres el video, dice con dañanita? ¿Cuál de los videos? Hay un video que es el íntimo de dañanita. Íntimo de dañanita. ¿Su último Gil? No, hay un video supuestamente... No, hay un video supuestamente... Supuestamente en dañan... Supuestamente en dañan, en una... Por mitográfico. Por mitográfico. No me digas que te atraparon. ¿Qué? No, no, ¿cómo crees? Eso sería imposible. Sabes que dañanita... Tiene lo que yo tengo. Claro, la única diferencia es que de ella pesa más. Nada más. Si yo me meto con la dañanita... Y es algo imposible porque si yo estuviera con dañanita... Nosotros haríamos cortocircuito. No, no, no he visto ese video. Lo voy a ver recién, ¿eh? No, a mí también me lo mandaban, pero... No, a mí también me lo mandaban, pero... No, a mí también me lo mandaban, pero... ¿Tú tienes que irte a la gente? ¿Tú tienes que irte a la gente? ¿Perdón? Sí, la gente me pregunta... ¿Se intercorta, hombre? ¿A quién tiene el tatuaje? ¿A quién tiene el tatuaje? Sí, tengo tatuaje. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Por ahí, Cutín. Escondidos, tú sabes. Los tatuajes solamente salen para... Hay que venden en lo oculto, ¿no? ¿Dónde estabas cuando te agarró la cuarentena? ¿Dónde estabas cuando te agarró la cuarentena? No te escucho bien. Cuéntale al público. Cuéntale al público. Espera, espera, dame un momento, dame un momento. Cuéntale al público dónde estabas tú cuando te agarró la cuarentena. Ah, ¿dónde estaba yo cuando me agarró la cuarentena? Yo estaba en Chepén, en el norte. ¿Ya? Ya la cuarentena había... Supuestamente iba a comenzar, pero no estaba definido si iba a haber o no iba a haber cuarentena. Nos fuimos con los muchachos de viaje. Nos fuimos con los muchachos... No, no, pero estábora. Claro, porque ahora tú tienes un grupo. Ahora tú tienes un grupo, ¿verdad? No, no, no sea... No es un grupo, sino que también me llaman y me acoplo. O sea, es que donde hay hay que acoplarse. O sea, como tú sabes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú viajas también, el contratista arma a la gente y el grupo se armó. Ah, claro, yo tengo mi grupo también con Liendrita y Gasparín. Pero yo me fui, en esta ocasión me fui con el... Con el chino Risa, la gordita, el marciano, el mostrito. Los tres chiflados nos fuimos para el norte. Y entonces, supuestamente, íbamos a trabajar Chepén. Tu volumen va a ganar un poco. Tu volumen va a ganar un poco. Ya. ¿Ahí? Poquito menos. Poquito menos. ¿Ahí? Ahí estamos, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho. Ya, perfecto. Debe el volumen muy alto. Debe el volumen muy alto. Ah, ya, ya. Entonces, estábamos en Chepén, íbamos a estar en Chepén, en Trujillo. No, perdón. Chepén, Chiclayo y Piura. Ya. Ya. Pero nosotros ya antes de salir de Lima le dijimos al patita, al contratista, que de repente va a haber esto. Toque de queda, pues. Mejor no hay que viajar. Y el pata no dijo, no, que sí, hay que luchar nada más. Y justo nos vamos el viernes. Y el sábado dicen que el lunes iba a haber toque de queda. Ya era sábado por la noche. Yo chapeé un carro en la carretera. Y para mi suerte, el primer carro que chapeó, chapeó un carro, este, un switch. Por 40 soles, según un carro. Pero esos carros que tú siempre me hacías viajar, ¿vi? Ya, ya. Esos carros cuestan caros, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, claro. Esos carros, pues, vi, que tienen, su asiento están cada dos metros, creo. Cada dos metros hay un asiento con su laptop, tu propio audífono, tu cargador, güey, fallazo. Por 40 soles. ¿Y te viniste para acá? Y me vine para Lima. Y el marcianito se quedó en Chepén y lo agarraron los tombos allá. ¿Pero ya está acá? ¿Pero ya está acá? Ya, ya llegó acá, ya. No sé cómo habrá llegado ese enfermo. Ya, ¿y cómo tomaste tú la... Cuando cerraron la Chacuca Grande, porque tú te la bajabas ahí? Claro, no, menos mal yo tenía un guardadito, ¿no? Sabes que siempre hay que guardar alguito. Entonces, bueno, como el presidente dio 15 días, dio 15 días, toque de queda, sí tengo. Porque incluso tú me llamaste, ¿recuerdas? Tú me llamaste, Luqui, ¿cómo estás? Te apoyo, te doy algo. Y yo te dije, papi, no, porque tampoco no hay que aprovechar de la confianza, ¿no? No, papi, por el momento tengo todavía, te dije. Pero yo pensé que iban a ser solo 15 días. Ahí dieron 15 días más. Bueno, hasta ahí estaba más o menos todavía. Ahora que dieron 15 más, ahí sí estamos fregados. Se acabó los ahorros. Y como se me han acabado los ahorros, pues estoy tratando de hacer videos. Sabes que YouTube también te da un ingreso, ¿no? Y de ese ingreso trato de sacar un ingreso de YouTube, pues. Por eso estoy grabando parodias, sketch. Estoy haciendo en vivos para tratar de sacar algo, pues. Para tratar de solventar a la familia. Claro, porque ahora sabes que no se puede hacer ruedas. No se puede hacer, no se puede ni trabajar en la calle, o sea. No vas a poder trabajar en la calle. Y muchos cómicos se han quedado así. Sí, muchos, muchos se han quedado así. Casi todos, todos, prácticamente todos. Claro, nosotros que hacemos teatro, no se va a poder hacer teatro, no hay cines, no hay sitios públicos. A lo menos había una esperanza de que dejen trabajar en las calles o en los parques, ¿no? Pero eso también está descartado. Sí, pues también está descartado porque el presidente dijo que no habrá reuniones donde se aglomere público, gente. Y eso, y eso lo tengo, y eso sí, pues está medio tranca porque... Oiga, y la gente está asustada que el día 26 no termine la cuarentena y nos den 15 días más. Yo pienso de que, yo pienso de que esta cuarentena duraste el 15. Y espero que no, pues porque todos dependemos de la calle, más que nada yo. Yo y muchos compañeros dependemos de la calle, del arte callejero. Dependemos del público, dependemos del público. Así es que todo lo que nos están viendo ahorita, ya saben, apoyen con un like, apoyen con un comentario y apoyen compartiendo. Solamente con un like, un comentario y compartiendo los videos de YouTube y de mi página oficial me están ayudando mucho. Me están ayudando a llevar un ingreso a mi hogar. Ya, la gente te pregunta a ti. Dani, ¿le dieron canastas a algunos cómicos? Te están preguntando si le han dado canastas a ti. A los cómicos le dieron. A toda la asociación, pero... ¿A ti no? No, no me dieron, pero yo llamé al presidente, el presidente que ahora es Coqui, lo llamé. Ah, el presidente de los cómicos. Ahora es Coqui. Lo llamé y... Yo ya sabía que a Coqui le iban a dar canasta porque me llamó un empresario, un amigo mío. Me llamó diciendo que iban a buscar al presidente de la asociación para que le den un bono a todos los cómicos. A todos los artistas de la chabuca, cómicos, cantantes, todos. Para que se empadronen. Entonces yo le di el número de Coqui, ¿no? Con él, Coqui, por favor, anótame, Pe, porque... Todos estamos corriendo por la misma suerte. Empadróname en tu bono, Pe, para que me dieran también algo y también. Me dijo... Ya, me dijo. Te paso la voz. Y no me paso la voz. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, caso omiso. Porque ahora... Ojo que la... Para los que no saben, la chabuca Aranda se va a transformar. No va a ser el mismo día. Ya no, ¿no? No. Yo no sé, en realidad, que van a volver ustedes, o bueno, los cómicos de la asociación, van a volver a la chabuca Aranda. No lo sé. Sí, está medio dudoso. Aparte también, tú sabes, todo el roche que hubo de los compañeros, ¿no? Que le trataron el respeto al público. Hicieron tantas cosas. Salieron en el escándalo. Pero bueno, ya. Todo eso ha acarreado a que cierren las cosas, ¿no? Como te digo, no pertenezco a la asociación, pero cuando me dan la oportunidad de entrar, ya, trato de rescatar mucho el trabajo familiar. Sin grosería, así como tú lo haces. De ti he aprendido mucho a trabajar. Mira, de ti he aprendido a trabajar sin groserías, a hacer un... A trabajar mucho con los gestos, la impostación de voz. Y son muchas cosas que rescato de tu persona y las que las aplico en la chabuca. Qué bueno. De la misma forma puede pensar. Ahora, yo siempre he dicho, a veces la gente me ha criticado, me ha dicho que se emocionó los humos, que ya, pues, como ahora estoy en televisión, claro, pues, ahora ya, pues, como tú tienes, cuando has estado fregado, que a veces no te acuerdas, todo lo que va, ¿no? Pero siempre dije, o sea, chicos, ahorren su plata. No, yo creo que también, Dani, es, este, es la responsabilidad de cada uno. Yo escucho los comentarios, porque ahora cuando un cómico es el galo, siempre veo los comentarios, ¿no? Y la gente siempre los ataca, dice. Totalmente. Es muy cierto. Que ganaban plata, que ganaban plata, que son lo máximo, que tienen esto, tienen el otro, que tienen el cambio. ¿Dónde está su plata, puede decir? ¿Dónde está su plata, puede decir? Eso es muy cierto. Como tú sabes, papi, tú me conoces a mí, mira, contigo ya hemos trabajado como tres años. Yo me he jodido el duro, eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo bueno, ¿eh? Sí. Sí. Y tú me conoces... Señor, pero que no sepa a este señor que está acá. Ese debe caer. Es duro. No, pero explícale duro para qué, pues, la gente va a pensar que... Duro porque lo poco que yo ganaba, lo mucho o lo poco que yo ganaba, siempre me gusta llevar a mi casa. No me gusta tomar, tú lo sabes muy bien. No me gusta el trago, no me gusta la cerveza, no me gustan las fiestas. Y lo que yo gano, me gusta siempre llevarlo a mi casa. Digo que te gusta. ¿Te gusta o te gusta? Te gusta trabajar, te gusta trabajar. Me gusta el Toby. Toby es una sanguchería. El Toby es una sanguchería que mi robusto bebesito, el Dani, terminaba los shows. El show que terminaba era este... el Tongua, y si no era Tongua, era el señor Toby. El señor Toby tenía unas hamburguesas así, parece que tuviera una vaca entera con huevo, queso, jamón, papa, pollo, ¡ah! Salchicha. Y el señor Dani se lo empujaba, pero con tantas ganas y con tantas ganas. El hombre comía chatarra. Él quiere encontrar tres de la mañana sopita a casa, no lo van a encontrar, 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 pero a mí, déjame que cuente, mi robusto bebesito en narizón Dani. No, 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 no. Fuimos a calarra. Espérame, te voy a terminar, mi bebito, mi robusto bebé en narizón Dani. Se comió una señora hamburguesa, pero bien hamburguesota, que a las dos de la mañana terminaba con dolor en el estómago. Y yo sufro de colitis. Yo sufro de colitis. Y las alitas que nos comíamos, ¡oh! ¡Oh! El señor Calde Gaina, ¡oh! En la carpa azul. En la carpa azul. En la carpita azul, ahora en casa, comiendo lentejas todos los días, ¡oh! Oye, pero, oye, pero, yo voy a contar lo que pasó en calarra. Cuenta, cuenta. En talara, pues, el señor, terminamos el show 12 de la noche, 12 de la mañana, 12 de la mañana, y en provincia, pues, no hay mucho que comer. No hay mucho que comer. En todos los lugares que íbamos, era. El señor buscaba, 2 de la mañana, 2 de la mañana, sopa de casa. Sopa de casa. Estofado de pollo. Sopa de pollo. Y solamente encuentras, o chafa o cal. Básico, hamburguesa. No, que yo no comía chatarra, que eso me hace mal, con el saludo. ¿Cuánto está el calor de 10 solos? ¿Cuánto está el calor de 10 solos? Ya, señor. Y sin presta. Sin presta. Sin presta. Con cola, para vos, ¿sí, con cola? Y sin fideo. Dura y mierda. Dura y mierda. No, pero, explica, con sopa de, sopa de cacerola hice. No, lo que pasa es que a mí no me gusta, ¿sabes, papi, que no me gusta la grasa? No, soy mucho de pollo a la brasa, nada. En mi casa también, cuando cocino, me gusta el rastrito así. ¿Cocina? No, difícil que cocina. Poco, un poco. No me gusta quemarme en el sol. Prefiero hacer mi limpieza, limpiar mi casa, que cocinar. Yo estoy acá limpiando todo, hermano, me he vuelto adicto a la lejía. Sí, no, pero mucha lejía es malo. Ya. La otra vez limpié con lejía, he echado lejía a la casa, y lo eché mucho, que me sentí mareado, sentí que me mareé mucho, mi cabeza me da vuelta. Ya. Me, es malo, bueno. Vamos, 535 personas. 535 personas. Tienes que contar la anécdota. Ya. La que nos pasó en Talara. ¿Cuál? ¿Cuál? En Talara, ¿vos no te acuerdas? Ah, fuimos a trabajar en Talara. Viajamos tantos kilómetros para trabajar, para llevar a la casa. Talara está ya prácticamente estúmedo. Entonces, no fue mal la primera plaza, ¿no? La primera plaza, ¿no? No, no, no fue mal. Ahí estaba, regular. Sí, pero no fue en bajo. Pero no fue en bajo. O sea, para nosotros bajo, pues. Claro. No, por los gastos. Por los gastos de los pasajes, el hotel, todo eso. Bajo, pues, entonces, este, si viajar de tan lejos, de Lima, hasta Talara, por ahí un poco, nos hubieramos conseguido quedar en Lima. Pues, nos fuimos a Cualagata, ¿te acuerdas? Eso es lo que yo quiero que cuentes. O sea, este, nos veríamos tristes, ¿no? Porque la señora quería que nos quedemos en el día siguiente una función más, pero, yo, señora, si nos ha ido abajo y ya mañana nos va a ir peor. No, que ustedes tienen que tener palabras, señor, ¿no? yo le dije a Luquete, no, ya no trabajamos. Y nos fuimos a la ciudad y había un circo de barrio en el camino. Chiquitaba botado ahí. Y nos hicimos saltar, para, 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 para. Y entonces, hablamos con el número del circo y hicimos una función, así, de ganada, ¿no? Así, de ganada, ¿no? Y nos fue bien, Pero, ¿cómo se llamaba la plaza? ¿Cómo se llamaba? Colegato. Colegato. ¿Por qué Colegato se llamaba? Ah, no me acuerdo, a ver, explícame. Dice, Dani, se te escucha con eco, te están diciendo. Está muy alto tu volumen, también creo. No sé, la gente. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Y a Colegato le llamaba, porque. Ajá. Ahí. Creo que le decían Colegato porque en el medio de esa pampa había un gato en la pista. Abajo. Algo así, era. Y la cola del gato lo había encontrado arriba, justo donde se puso el circo. Por eso la gente le llamaba Colegato. Sí, claro. No lo sé. Porque tiene el nombre Colegato. Contento el tío, ¿no? Salud. Le cayó como, wow. ¿Ah? Saludos de Trujillo. Saludos de Trujillo. Saludos para la gente hermosa de Trujillo. Gente de Trujillo, gente hospitalaria, ¿eh? Le, 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 le. Le, le, le. Le, le, le. Le, le, le. Le, le. Se emocionó con la videollamada y dice Sagitario 16, ¿qué ha pasado, hijita? Se escucha como si no hay provincia, muy lejos, dice. Juan Chaco. Hostia, joder, coño, me flipas la hostia, capullo. Saluditos enormes para... Luis. Salud de Chiclayo. Luis Marrufo Gutiérrez. Clayo. Dice que trabajas en la estación Naranjal. Dice que trabajas en la estación Naranjal. Claro, la estación Naranjal. Ahora no voy a poder ni trabajar ni en la estación, mi hermano. Espero que nos dejen, pues, vamos a... Creo que voy a intentar, voy a, como se dice, no, pulsear. A ver si nos dejan. Si no, lamentablemente... Se meten preso, maricona. Se meten preso, maricona. ¿Qué? Se meten preso. Se meten preso. Presa, la Luqui, con su esposa. Déjeme salir. Bien, gomiago ahí. Otro anécdota, ¿te acuerdas de otro anécdota? Ah, por el que pasamos cumpleaños con tu... ¿Te acuerdas del ganso que se quería perro? Uy, el ganso, ¿verdad, no? Fomos a un circo, fomos a un circo en Tumbes y el dueño tenía tres perros y un ganso. Entonces, el ganso se había criado con los perros y el ganso pensaba que era un perro más. Los perros salían a la delante y atrás iba el ganso o sea... No, y luego el perro se echaba, se echaba así, se acomodaba, se acomodaba y el ganso con su pico le sacaba todas las pulgas. Le sacaba las pulgas. Se agarró bronca, ¿no? Se agarró bronca, ¿no? No, eran patas los dos. No, a mí no me quería ver. Me quería morder el pato. Nos correteaba, ¿te acuerdas? Era un perrito. Te correteaba con el ala, te toreaba, te toreaba el ganso y te dabas a giro. Tú te sentabas, el ganso te miraba de reojo, se paraba un minuto si es posible, te descuidabas y ¡fum! Venía a chaparte con el pico. Hemos dado pena también en la frontera, ¿no? En la frontera, ¿no? En la frontera. Cuando nos quedamos botados después del cementerio, ¡oh! ¿Cuál? Empujando a las tres de la mañana el carro. ¡Ah, su madre! Lo que pasa es que sería Luquete tenía su carro tipo los Monster y nosotros empujando a los pica piedra a los troncomóviles a Luque jalándolo con soga. Empujando tu carro, maricona. ¡Eso! ¡Saludos de Argentina! Ahí trajeron a Frautín, dice. Una pregunta. Saludos de quién es cómico. A ver, dice. A ver. Hay una pregunta acá. Una pregunta, Dani. Ya que eres cómico, antiguo, ¿por qué los cómicos no se modernizan con chistes? Responde, pues. Yo... A ti te he preguntado, mira, ven. ¿Por qué no se modernizan? No lo sé. Yo soy una persona que... Ahora estoy sacando un rollo, ahora que tengo tiempo, estoy sacando un rollo de la cuarentena, de todo lo que se está viviendo estoy sacando chistes, ¿no? Porque uno debe actualizarse. Ahora va a salir un montón de rollos ahora en la cuarentena. Pero bueno, Armando, los rollos, los monólogos. Incluso te copiaron con chistes. He sacado un pequeño... He sacado... He sacado un rollo ahora que... que ya que no estamos saliendo nosotros, la naturaleza tiene memoria y está volviendo... Están volviendo los animales a las ciudades. Hay delfines, cenguacho. Date cuenta, la misma naturaleza, el cielo está azul. Las focas están tocando las puertas. En pisco, ¿has visto? No, no, no. ¿No he visto? ¿No enfocas? No, la... ¿Cómo se llama el que estaba tocando la puerta del animal que estaba en la paila? Foca, ¿no? Lobo de mar. Lobo de mar. Lobo de mar. Sí, estaban caminando en la calle de pisco. En el barrio. En el barrio. Ya, las focas tocan las puertas, el río Rima ya no está cochino, ahora hay truchas. Ahora hay trucha, dice. Ahora, de verdad, ¿no? Nosotros parecemos el zoológico ahora. Nosotros encerrados y ellos están libres. ¿De verdad? Antes nosotros los visitábamos a ellos, ahora ellos nos visitan a nosotros. Ahora nos visitan a nosotros. Sí, güey, y nada. Claro. Ahora, la cuarentena, tantas cosas han salido en el barrio. Entonces estamos armando rollos nuevos. Doménica, saludos. Saludos a la gente que nos está conectando. Suelte un ja, un ga. En hilo fue igual. En hilo también dice que se han salido los lobos. En hilo también, ¿ves? ¿Dónde está diciendo que se han salido los lobos de mar? Están andando por la calle, por las puertas de las casas, tocando las puertas. A ver si alguien tiene pescado helado. papi, ¿te acuerdas que me contaste un chiste? ¿Quién sale a comprar en tu casa? A veces yo, aunque yo muy poco, más sale la Mayra. ¿Ya? Sí. No, la gente me está preguntando qué fue de la tía que salió el día de hombres. ¿Quién, quién? ¿Por qué me meché con la tía que no le tocaba? Uy, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué fue? ¿Quieres que te cuente? Cuéntame, pero ¿cómo así sucedió, así de la nada, que le dijiste, ¿por qué sales así de arranque o un, no, un cucho? A mí me llega la gente que no hace caso. Porque, o sea, yo estoy encerrado y el otro hace lo que le da la gana. O sea, no me parece justo. Entonces yo, obviamente yo tengo mi permiso para salir, para transitar de lunes a viernes. Solo de lunes a viernes. O sea, a mí me da, tengo mis papeles porque trabajo en radio y televisión. tu celular se cuelga, se congela. Pero, 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 la ley decía el permiso es laboral, no para que compres. Se suponía que había un día para hombres, un día para mujeres. Si yo era, si yo era hombre, si yo soy hombre, me tengo, tengo que salir a comprar día de hombres. Pero la gente entendió mal. O sea, la gente decía, si yo tenía mi permiso para transitar todos los días, no voy a ir a comprar el día que le tocaba a las mujeres. Por más que tenga mi permiso. Porque el permiso es laboral. O sea, de tu trabajo a tu casa, de tu casa a tu trabajo. No es para irme a encontrarme con mi enamorada, ni con un amigo, no es para esas cosas. Es para trabajar. Por eso se llama permiso laboral. Y el día que le tocaba a hombres, yo me fui a comprar al mercado, porque me tocaba el día de hombres. Y vi una tía con chula. La Dani con su bolsa. No, era, compraba cosas básicas, la panadería, necesitaba, lo que pasa es que ahora está haciendo un poco de frío en la madrugada y están fregando los zancudos. Entonces dije, voy a ver si alguna ferretería posiblemente encuentre repelente para zancudos y compro mi fruta, aprovechando. Y vi una tía tan conchuda que en la panadería todos estamos haciendo cola pura de hombres. Y vi una conchuda de frente a la caja a pedir que la atienda y me dio y me dio una pica y le dije, señora, usted no tiene por qué salir. Tengo mi permiso. Digo, tu permiso es para trabajar, no para que compre hoy día. Y me mandó la M y ahí fue todo el chongo. Luego me enteré que la tía tiene un puesto en el mercado que vende pollo. ¿No te hizo vender pollo? va a ser un chongo. Yo no te vendo pollo. Yo no te vendo pollo. ¿No? ¿Perdón? Yo es un chongo, pues. Ay, 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 no le toca. Y la gente, los varones que te van haciendo cola, sí, sí, no le despaches, no le despaches, no, no, no. Y la tía por eso se amargó, pues, y no le despacharon su pan. Porque no le tocaba. Obviamente hay gente que le gusta criticar, ¿no? Claro, como tú no te puedes apesar que la tía puede ser soltera, madre soltera, tú no, este, ¿por qué le gritas a esa mujer? Pero fue un 30%, el 70% de las personas me dieron la razón. Es como ahora, en medio cólera que salen los esposos a comprar los enamorados aprovechan en salir y encontrarse. No es para hacer vida social ahorita. Yo pienso que estaba bien el hombre, día de hombre y día de mujer estaba muy bien. No, porque las mujeres exageraron. En el mercado Unicachi y Viel Salvador se juntaron 8000 mujeres. Es un par de horas. Entonces se le escapó de las manos. Pero ahora hay multas. Por no ponerte mascarilla, por no respetar tu metro de distancia, la pena leve son 86 soles. 86. si te encuentran chupando o con tu carro o te encuentran fuera en toque de queda, la multa va de 430 soles. si no tienes permiso y te piden documentos y no te identificas igual son 430 soles. 480 soles pasas o más. No es que puedes acumular un día puede llegar a 1000 soles si te encuentran con tu esposa tu enamorada juntitos así los cariñosos los que se creen ricos lo que hay mi amor nos encontramos nos encontramos en el mercado te extraño mi amor yo también mi amor te amo en el mercado nos vemos si mi amor te encuentran agarrándote la mano besándote dándote chistoso 430 soles si hubo o sea los infieles ahora tienen multa los infieles tienen multa ahora los infieles tienen multa si te encuentras en un hotel haciendo cosas ilícitas porque tú no tienes por qué ir a un hotel porque estamos en estado de emergencia tú no tienes por qué chupar en la calle está prohibido porque hace poco fue un cumpleaños del hijo del dueño y lo celebramos con una pequeña torda una pequeña comida y tomamos un vino eso es otra cosa pero que yo suba mi volumen y me ponga a chupar en cantidad eso sí estoy faltando la ley y ojo que la policía ahorita te puede tumbar la puerta porque estamos en esta emergencia tienen todo el derecho de tumbarte la puerta estás haciendo escándalo sí 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 claro no hay no hay no hay no hay de acateo ni orden judicial te revientan la puerta porque te la revienta yo pienso de que esta cuarentena le ha eh cuidado cuidado yo pienso que esta cuarentena le ha caído a pelo a las amas de casa a las esposas ¿por qué? porque gracias a la cuarentena los esposos están tranquilos en su casa no están trampeando tú sabías que los tramposos habían dos celulares uno cuando salía de casa ya y el otro para estar todo el día ya ya sabes que esto se llama el alcahuete ¿no? ah no no el alcahuete vete es el alcahuete ya cuando tú salías de tu casa chapabas el alcahuete y y contestabas ¿no? y el celular normal que te llamaba tu esposa siempre en el bolsillo llegabas a tu casa llegabas a tu casa el alcahuete lo apagabas y lo colocabas en el techo o en el ropero bien ahí donde están los cedredones guardados ya nunca he hecho eso pero típica de tramposo y ahora gracias a la cuarentena no hay alcahuete y no hay tramposos claro la familia se ha unido más yo después de tiempo he jugado este por acá lo tenía después de mucho tiempo he jugado esto el ludo después de muchos años yo también después de tiempo he jugado el ludo ¿sabes qué cosa he jugado? te vas a matar de risa aquí en mi casa hemos agarrado un vasito un vaso ya un vasito lo amarras en la cintura agarras agarras el vaso en la cintura lo pones acá y abajito colga una pita ya tú has visto que el chavito jugaba con su con su palito así y con una pita colgaba y pum cae así ya pero yo ponía el vaso en la cintura así este movimiento y el vaso acá entre los cuatro si yo metía primero le metía un poco de chantilly a cualquiera o talco o chantilly a cualquiera de los que estaban participando y así sencillamente ya con la bolita divertido divertido ese juego divertido después de tiempo como monopolio ¿a juega matacachatitos? sí eso sí siempre juego conmigo matacachatitos yo jugaba cuando era chibolito hemos estado jugando acá bolitas bolitas armando el pescadito bolitas ¿te acuerdas cuando armaba tu pescadito y tenías que sacar la bola del pescado? claro esos juegos antiguos juegos que no se jugaba ya mundo mundo si he jugado acá como vivo en una azotea si puedo pintar el piso pues yo también he jugado mundo mira acá está pintado todavía mira mira la raya ve ve la raya tiza ya ve acá está el círculo ve está pintado todavía ahí también todos los juegos que hemos hecho ¿sí? ¿sí? ajá hemos estado jugando mundo hoy día claro pero son juegos sanos que te divierten papi de verdad que te divierte la pasa bonito te preguntan ¿cómo es el juego de los matacachaquitos? no sabes cómo es el juego de los matacachaquitos entonces no hay que tener infancia robusto bebé mira los matacachaquitos tienes que tener una bolita una canica una o si quieres dos o si quieres tres depende ¿no? entonces tú colocas varios muñequitos chiquititos esos soldaditos verdes colocas la cantidad que tú quieras veinte-veinte o treinta-treinta treinta yo y treinta el otro participante y con una bolita tú empiezas a matar los cachaquitos del otro contrincante los que puedas una o dos tiradas el otro igualito una o dos tiradas y así sucesivamente el que quede con aunque sea un cachaquito parado o el que no es el que gana el que tumba primero todo el que tumba todo primero si tú tumbas primero todos los cachaquitos ganas claro el machacachito y lo que he jugado también es la dama china eso sí bravo oye no consigo la dama china no la dama china ¿ajugas la dama china? no la dama china es así mira ve el uquete nos va a enseñar qué es dama china dama china es así ya lo han botado lo botaron la hoja porque he hecho una casca de un he hecho un casco de un casco de de español mira ve acá hay un cuadrado ¿no? en este cuadrado ya sí ya ya acá se lo voy a hacer con círculo ya ya mira ves si tú te das cuenta acá hay línea de tres de tres de tres de tres pones tres chapas acá ya empieza los participantes ponen una chape en donde tú quieras en un punto ponte que tú pongas tres acá y el otro arriba pone tres acá ¿así? sí pero o sea el juego arranca así tres fichas cada uno tres nomás tres tú tres yo saludos si no te lo sabes yo pongo la primera ficha acá tú puedes poner la otra donde tú quieras pero yo no tengo que dejar que tú armes una fila tú puedes armar una fila así 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 o así la gente dice que parece esto aprende Perú a las once de la mañana aprende Perú aprendiendo que estás dando clases aprendiendo la dama china la dama china se juega de esta manera pones por acá una ficha pones la otra y profesor de colegio que estás dando tu clase virtual sí qué gusto escucharte maricona con guapita de rostro saludos batería la gente me dice que abre como maicero o ese de maicero lo caso la gente se engancha bastante con maicero lo sacas igualito gracias gracias a toda la gente saludame barrio buena profesor pues enseñame dice buena profesor pues enseñame cómo jugar dama china dice que hable como español un rato bueno voy a hablar como español a todos vosotros el juego de la dama china es un juego muy divertido donde vosotros os podéis jugarlo en el hogar con vuestros chupamocos bueno los chupamocos llegan a hacer en la casa los niños del hogar tú sabes que cuando uno es pequeño hace esto por eso se le llamáis los chupamocos saludos a toda la gente de la transmisión los invito a seguirme en el instagram a este robusto bebesito me sigáis en el instagram arroba comico luci es fácil comico luci bueno vamos a escribir a todos vosotros hoy no alcanza voy a traer otra hojita voy a traer otra hojita saludos a la gente que nos está viendo este es un gran compañero un chico dani habla pecaosa hola hola saludos para la marina guerra del perú daleza jaja yo lo seguí y pana y panaqué jaja eric saludos eric que pasa con arroba comico loco ahí está arroba comico luci no estoy así arroba comico luci bueno mi ortografía no es muy buena con y comico luci así como se escribe el cigarro luci así como vosotros cuando te fumáis un cigarrito en la cajetilla dice luci igualito nada más le agregas la palabra comico comico es una palabra que hemos usado durante muchos años en el tiempo trascendental en el tiempo de los filisteos y en el tiempo romano la palabra comico era una persona que se encargaba de entretener al rey comico comediante como se dice en youtube dice en youtube tengo dos canales de youtube el comico luci oficial donde solamente hago puro show de comicos ambulantes pero si vosotros os queréis divertir con parodias o esqués o entrevistas troleando a la gente de la calle comico luci entras al youtube de comico luci y vosotros vais a poder ver vuestras parodias y el único favorcito que te pido es que cuando entres a un canal de youtube o a mi cuenta de facebook a ver mis vídeos solamente ponme un comentario bonito un like un comentario bonito un like y compartes en modo público y de esa manera es que vosotros en esta cuarentena me ayudas a llevar algo a la mesa del hogar me estás ayudando a llevar un sustento a mi hogar en estos momentos si lo necesitamos todos vosotros más que nada los artistas que dependemos del público que son ustedes no te pido plata solamente lo único que a vosotros os pido es que cada vez que entres a mi canal de youtube o a mi página de facebook oficial comico luci compartes el vídeo compartes le pones dedito arriba y un comentario bonito y de esa manera estás tú generando ingresos para mi hogar y te lo agradezco mucho robusto bebecito ya saben ya saben sigan a comico luci en su canal él ahora necesita mucho de ustedes porque cada vez que tú le das like es un ingreso para el público youtube te paga ¿verdad? sí claro por los like y por la visita por eso cada vez que visitan el vídeo es importante cada vez que visitan el vídeo cada vez que visitan el vídeo es importante ponerle un like un comentario y compartirlo y eso es todo después de ver el vídeo tienen que reproducirlo después de verlo le ponen un like un comentario y eso es suficiente con eso estás ya os que la noche sea propicia dice bueno que la noche sea propicia tío y que esto sea algo flipante sabes que me ha flipado la hostia acuérdense por favor Gamarra Valeza hoy mira de Valeza papi mira Dani dice acuérdense de Valeza por favor Gamarra te acuerdas de Valeza saludos a Karol la Churro Club nos está mirando ay la guapita de rostro cómo está Churro Crudo ya hay señora vosotros habéis ido a su Baby Sour vale fuimos a su Baby Sour no claro fuimos a su Baby Sour hemos ido al Baby Sour de la Churro Crudo cómo os encontráis el sobrinito robusta bebé pero el perro está que joder espérate a ver tráelo tráelo para verlo claro en Valeza estuvimos en Valeza inaugurando la tienda comercial ahí en el en el emporio comercial de Gamarra de Gamarra este español de la avenida España con la Dininkri bueno casi cerca cerca una cuadrita de la Dininkri ya lo chapella a ver joder ya está grandísimo imita el Maicelo dice dice que presentes a tu perro con la voz de Maicelo abre batería batería abre batería y cómo cómo es el el otro que lo retoma Maicelo cómo es el negro acharado se agarra se agarra él habla como acharado también ¿no? ¿o qué fue causa? ¿que te quiere parar conmigo? así dice ¿no? Atenas ven Atenas tu perro es más feo es un american bullying american ¿qué? mira Atenas Atenas saluda No le interesa Dice William como español lucky bueno estamos haciendo creo que competencia de perros en tiktok ese de tiktok también hoy me salió bonito ese del tiktok sale bonito cuando hacen el perrito pequinese en el gozal de JB es gracioso ¿te gusta? sí me encanta gracioso bien bonito se ve le da un toque un toque especial yo le di la idea de la chamba bueno se lo que se lo que ¿no? lo bailan ¿no? sí te dejo mariscona ya papi nos vemos cuídate un abrazo cuídate fuerte cuídate bastante un abrazo enorme tengo que levantar a las 4 y media la madrugada todos los días del 1 de la viernes por la radio boom y te vas a levantar maricón loco me levanto ya solito yo sé cómo te levantas ¿cómo? toda la mañana te tomas tu Coca-Cola con café te conozco maricón no maricona tomo mi magnesol con mi con mi con mi redoxón eso es lo que te iba a decir tu magnesol en yeso cha maricona acúdate ya no estás tomando Red Bull ni Ball por favor ya no estoy tomando esa vaina vuelve a decir para que la gente se enganche contigo saludos a todos los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Comico Luqui en el Instagram arroba Comico Luqui así como se escribe el cigarro Luqui a que hable como español dice voy a hacerlo como español gracias a todos vosotros por permitirme entrar a vuestros corazones y por permitirme por permitirme entrar a vuestros hogares gracias gracias por seguir este humilde servidor del arte que el único propósito que tengo es hacerlo divertir a todos vosotros llevarle alegría y entretenimiento en este momento de cuarentena gracias me he sentido complacido gracias por ese cariño hospitalario e incondicional gracias a mi robusto bebesito el cómico Dani gracias por vuestras de enseñanzas y gracias por enseñarme siempre que has podido y hasta ahora lo sigues haciendo cada vez gracias mi robusto bebesito gracias a todos se despide vuestro amigo el cómico Luqui bueno estuvimos con el gran Luquetti gracias Luquetti estamos yendo ya mañana vamos a mañana vamos a ver mañana vamos a ver si invitamos al chino Risa gracias a ti papi ya mañana ahí que te conectas con el chino voy a entrar a molestarlos ya maricona acuérdate chau 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 a todos gracias gracias claro la 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 me gusta criticar no pero con una transmisión necesita mucho usted sale bonito cuando hacen el perrito pequinese en el gozal de JB es gracioso te gusta si me encanta gracioso bien bonito se ve le da un toque un toque especial yo le di la idea de la chamba bueno se lo quean lo bailan si te dejo mariscona ya papi nos vemos cuídate un abrazo cuídate fuerte ya cuídate bastante un abrazo enorme tengo que levantar a las 4 y media la madrugada todos los días de lunes a viernes por la radio y te vas a levantar maricón loco me levanto ya solito yo sé cómo te levantas cómo toda la mañana te tomas tu coca cola con café te conozco maricón no tomo mi magnesol con mi con mi con mi redoxón eso es lo que te iba a decir tu magnesol en yeso cha maricón acúdate ya no estás tomando redbull ni ball por favor ya no estoy tomando esa vaina vuelve a decir para que la gente se enganche contigo saludos a todos los invito a que se suscriban a mi canal de youtube comico lukey en el instagram arroba comico lukey así como se escribe el cigarro lukey aquí hable como español dice ya voy a hacerlo como español gracias a todos vosotros por permitirme entrar a vuestros corazones y por permitirme por permitirme entrar a vuestros hogares gracias gracias por seguir este humilde servidor del arte que el único propósito que tengo es hacerlo divertir a todos vosotros llevar la alegría y entretenimiento en este momento de cuarentena gracias me he sentido complacido gracias por este cariño hospitalario e incondicional gracias a mi robusto bebesito el cómico dani gracias por vuestras de enseñanzas y gracias por enseñarme siempre que has podido y hasta ahora lo sigues haciendo cada vez gracias mi robusto bebesito y gracias a todos se despide vuestro amigo el cómico lukey bueno estuvimos con el gran luqueti gracias luqueti estamos yendo ya mañana vamos a ver mañana vamos a ver si invitamos al chino risa gracias a ti papi ya mañana ahí que te conectas con el chino voy a entrar a molestarlos ya maricona cuídate chao 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 a todos gracias gracias ¡Gracias!